¡HOLI! 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 No me veo ¡A ver, déjame paro! ¡HOLI! 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 Hola, 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 hola ¿Me veo? Hola Mauricio Treviño Un saludo y un besito muy especial Jesús Trujillo Cumpleaños el martes Espero mi video, si mi amor El martes te lo envío Hasta los sábados Hay que estar con toda la actitud Pilas Madeline Rodríguez Cómo está el clima para Monterrey Anel Ahorita estamos a 21 grados Mi amor Monterreyas, hola Carlos Valentín Hola, Carlos Cruz Un besito a Mexicali Denilson, te extraño, un besito mi amor Mono Valerio Hola Mami, saludos, saludos mi amor Rubén Orozco Hola hermosa, que yo estoy llena de bendiciones Para ti y tu familia Igualmente para todos ustedes Como no les dije Feliz Navidad Me cala de engancho Como no les dije Feliz Navidad Quería hacer una transmisión Para decirles Feliz Navidad Los mejores deseos para todos ustedes Ya pasó Bueno, ahora Feliz Año Nuevo A ver, a ver Cámbame encima de mi boca Ah, déjame, aquí voy a ver un poco Ahí me veo Ahí ya me veo No, espérame, voy a ver Así de contra luz La boca ¿Quién más bebé? Pestañón ¿Qué quieren que le dé? A ver si se ve ¿Qué le dejamos?